Linda, agua de la fuente, linda, dulce e inocente, ahora que te abrazo pienso en otra. Linda, corazón de seda, linda, antes que suceda, antes de tenerme dentro escucha. Linda, te voy a ser sincero, no estoy pensando en ti, y no, no quiero lastimarte, robarte tu primera vez, pensando en otra. Linda, abrázame con fuerza, ayúdame a olvidarla, no, no quiero ver en ti, la sombra de otra, las manos de otra, los besos de otra. Linda, beso de aire puro, linda, quiero estar seguro, antes que se junten nuestros cuerpos. Linda, haz de modo que sientas, que el amanecer sorprenda, mi silencio sobre ti. Dime, que pudo tener ella, que hoy no tengas tú, hoy que no sé lo que soy, Si soy un sueño, o mar de dudas, que quiere amarte. Linda, beso de aire puro, linda, quiero estar seguro, antes que se junten nuestros cuerpos. Linda, haz de modo que sientas, que el amanecer sorprenda, mi silencio sobre ti. Linda, haz de modo que sientas, que el amanecer sorprenda, mi silencio sobre ti. Linda, haz de modo que sientas, que el amanecer sorprenda, mi silencio sobre ti.